El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos, senador de la Nación Jorge Querey, se refirió a la necesidad de extender por unos días el plazo para la presentación del informe final del ente asesor, teniendo en cuenta que algunos equipos técnicos fueron afectados. Nosotros vamos a cumplir en presentar a ambas cámaras, se presentará el informe final y se harán la sugerencia correspondiente y el pleno tendrá que decidir cuál es el paso siguiente. Y ahora vamos a pedir por 15 días más. ¿Por qué pedimos eso? Uno es porque estuvimos terminando, estamos haciendo el trabajo final, pero fundamentalmente tuvimos unos inconvenientes técnicos. Tres discos duros y una computadora que eran de resguardo se quemaron simultáneamente y están en manos de los técnicos, están estudiando, ver así, bueno, ver un poco cuál fue nuestro problema. Ellos me aseguran que se pueden recuperar gran parte de los archivos y, bueno, estamos en esa espera.